hola reciban un saludo nuevamente aquí ahora les traigo un tutorial de cómo hacer las uñas para tocar guitarra aquí ustedes pueden ver una muestra que yo hice lo que vamos a necesitar es una tarjeta pueden ser tarjeta de crédito que ya se expiraron o esta misma de activación de un sim sin cable así que lo ponemos en el 3 es un marcador nada más para poderle marcar y tener una muestra de esta tener una muestra de alguna uña que vayamos a usar y aquí una más grande más pequeña y entonces la vamos a poner simplemente ponerla acá en nuestra tarjeta y marcarla en este caso yo les voy a mostrar una que ya tengo marcada aquí y también es tratar de sacarle el más provecho a una tarjeta así que vamos a hacer una aquí con esta vamos a hacer una, ya ustedes pueden hacer la que más usen una grande, una pequeña y mediana eso va dependiendo a la comodidad suya y como les digo esto hay que tratar de hacerlo para tratar de aprovechar la tarjeta también para un ejemplo si ustedes quieren hacer una aquí le pueden sacar en un ID suyo que tenga el ID suyo una identificación y la ponen ahí exactamente para que salga completa en este caso yo voy a sacar una aquí ya que sea ultra bueno aquí la tenemos vamos a darle un recorte y me va a salir ya casi personalizada esa tarjetita ¿Alrás si? y me va a salir y aquí un ejemplo y ustedes pueden dar la diferencia de una y otra esta es más picuda, esta no tiene tanta punta pero un ejemplo, si ustedes quieren hacerlo ya con más punta la pueden dejar a sí mismo con más punta o pueden hacerla más redonda como ustedes quieran pero eso ya como les digo, eso va dependiendo a como se acomoden ustedes para tocar y así como ustedes ven este nombre así dentro muchas tarjetas que ya tienen alguna foto de ustedes o cualquier cosa ustedes la pueden ahí mismo por ejemplo, esta yo ya porque ya les digo como tengo una marcada aquí, voy a sacar cuatro más y esta la pueden sacar ustedes a sí mismo entonces ustedes si ustedes ven que necesitan darle una lijada lo que hacemos nada más de darle un toquecito acá suave ya que ustedes saben que la tarjeta nada más son bueno, como ustedes ven aquí tengo mi tarjeta y recuerden que lo que estamos haciendo son cosas, usando cosas reciclables así es que yo, ustedes ven aquí yo les dejé más punta porque esta no es tan, no tiene mucha punta esta y esto es lo mismo que entonces para qué vamos a estar comprando verdad, si este es un ejemplo, este es una fender de 73 milímetros este es medium este viene siendo casi el mismo grosor un poquito más grueso este sí es más grueso y como les digo, ya ustedes ven esta ya está casi personalizada con el color y todo así que usen todo lo que ustedes tienen en casa o cuando activen una tarjeta un teléfono y de ahí mismo van sacando su material esto ahora mismo no tengo idea de cuánto costará pero pero con esto les digo, no hay que estar invirtiendo más nada en eso y ustedes pueden ver la muestra y como les digo aquí yo tengo para cortar cuatro también es para sacarle provecho a a cada cosa que uno tiene bueno, eso sería todo y ustedes pueden ver la muestra que tengo aquí vieron cómo me quedó y casi mente auténtica color bonito y si ustedes quieren mantener el color le pueden dar una barnizadita también arriba para que quede, para que les dure y quede bien en este caso yo le digo yo saqué una sola por el nombre nada más pero en caso si yo no tuviera cosas más que cortar pues trataría yo de sacarle provecho como a esta que voy a hacer que le voy a sacar cuatro de esta misma bueno, eso sería todo anímense a construir sus propios materiales en casa y no estar invirtiendo bueno, aquí tenemos la muestra ya de lo que hicimos esto es hecho en casa ok, y aquí está la muestra que se compró eso se compró pero le digo lo importante es sacarle provecho el material reciclable que tenemos aquí tenemos una variedad de tarjetitas de púas uñas como usted le conozca y así es que pues motívense a hacer también sus propias cosas en casa ya que así se ahorran un poco de dinero con un material reciclable también que antes de botarlo sacarle provecho bueno, eso sería todo se me cuidan y hasta la próxima y no olviden de suscribirse a mi canal hasta luego que tengan excelente día